¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, porque esto ya, bueno, el tema y la historia del juego está siendo un poco confusa, ¿no? Porque está pasando cosas que, bueno, realmente no se entienden por qué pasan. Veremos a ver si de aquí a próximos capítulos pues la cosa cambia, ¿no? Vale, sí, efectivamente acabo aquí el capítulo, el capítulo final, muy bien, pues sigamos. A ver, ¿esto qué es? Pacientes aseguran sufrir abusos. Pacientes del psiquiátrico aseguran sufrir abusos. Los abusos solo son la punta del iceberg. Vale, a ver ahora cómo demonios salimos de aquí porque... Ah, será por el espejo este, ¿verdad? Sí. Vale. 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 Hostia puta tío Hostia puta Tenemos compañía Muy mala Hostia Ahí va Vale, ahora comienza aquí La tarea difícil Supongo que habré que salvar a la chica esa que está ahí Vamos Pues venga Que comience el espectáculo chicos Vamos allá Lo que tardamos en morir Vamos a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí hay uno, vale ¡Venga! Vamos tío, ayúdame Bueno, 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 bueno ¿Os gusta jugar sucio? Pues Yo también sé jugar sucio Vamos a ver No sé tío Pero pinta mal la cosa Hostias Venga a hacer puñetas Cabrones Ahí va Está muerto mi compañero Ahí va Aguanta tío A tomar por culo Vale, nada Hemos llegado tarde Bueno A ver También hay que intentar Curarle de vez en cuando Esto va a ser un poco difícil Pasar esto Hostia puta Bueno Tío 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 A ver Vamos a saltar esta secuencia y ya está Ya la hemos visto antes, muy bien Ahora sí, venga A la tackle, todo el mundo Hostia, tío, es que suena un montón, joder Hostia, como corre Joder Venga la mierda, quita, quita, quita Dios, cuantazo Vamos, reviento la cabeza A ti te corto en dos Ahí va Venga la mierda Vale, vale, a ver compañero Ven aquí que me muero otra vez Venga, vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Venga, eso es con el hacha El hacha es más fácil porque viene un ataque y mueren Venga, yo por ese Yo por otro Vamos a ver en medio de otro Cuidado, tienen dinamita Bueno Estamos jodidos La dinamita Vamos, 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 vamos Vale, atrás que seguro que explota Míralo, lo sabía Coño Coño, es que puta, tío Es que sí Es difícil Ahí viene Joder, tío ¿Cuántos sois? A cubierto, nos dispara Entra ¿Si? 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 Eso es, gracias Muy amable Voy a por ti, voy a por ti A la mierda Vale, vale, bueno, teniendo más o menos controlada la situación No es que sea muy difícil, ¿no? Pero Digamos que ahora viene Una de las partes que ya pues empieza a ser un poco más Más compleja Hostias, hostias, ¿cómo corres, tío? ¿Cómo corres? Venga, para el carro Así corres ahora Cuidado, tienen dinamita Joder, tío No os cansáis A ver, el de la dinamita Vayas a esto a la mierda Venga, fuera Esto no se acaba, tío Quita, quita, hostias Vale, vale Os tengo, os tengo Venga, vamos Un regalito Al infierno Atrás por ti Joder Tranquila que no eres la única que estás en peligro Venga Venga Vamos, la única Vamos, vamos Fuera, cara Hostias Hostias Joder, tío No te mueres Venga, hombre Joder, joder Vienen dinamita Hostia, hostia Explota, explota, explota Vamos, vamos, vamos No, no, no Me sigáis, no me sigáis Ese es de puta No te canses, no te canses No te canses Explota, vamos Explota Eso es Buen, chico Fiuu, misión cumplida Ha costado, ha costado esto Hostia Por los pelos Será mejor que vengas a ver esto Aunque yo diría que esto es más de acción que de otra cosa, ¿no? No sé, que De algún tipo de susto o algo Porque eso es lo que estamos acostumbrados a ver Al menos Lo que llamamos de serie, ¿no? Pero en fin Hemos cambiado de Del sigilo a la acción A ver Veamos No hay manera de abrirlo Creo que hay otro panel de control por aquí Se nos acaba el tiempo Hostia, tío Se está ahogando Joder ¿Dónde van estos cables? Voy yo Dime qué hago Ah, vale Entiendo Ahora Sí tenemos que ir deprisa Supongo Porque si no La tía esa se nos muere ahí Ahogada Anda Hostias Pero qué tonto que eres, hijo Qué tonto eres Gracias Vámonos Esto parece la cárcel, tío Venga Hasta luego Ahí os quedáis Cabrones Hasta luego Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Creo que hay otro panel De control por aquí Venga Buen viaje Creo que hay otro panel De control por aquí Supongo que será este el panel de control Mira el panel de control Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? A ver, ¿y ahora qué? Sí, una arriba y otra abajo Pon la de arriba en el 22 Y la de abajo en el 5 Vale 22 la de arriba y 5 la de abajo Muy bien, maestro Ya está ¿Estás bien? ¿Qué cojones? ¿Se ha derrumbado el suelo? Aguanta, ya llego ¿Dónde se han metido? Buena pregunta, tío Quieto, quieto, quieto Ahí está, ahí está Se ve ha ido que Teníamos visita Hostias Anda, no puedo dar la vuelta Vamos, vamos Tómalo Va a procurar Vamos Fuera célebro Vale, ahora pasamos de la acción Al sigilo de nuevo Muy bien Me gusta Esto me gusta más El sigilo Aunque lo paso peor Pero me gusta más ¡Joseph! A ver, a ver, a ver Esto tiene mala pinta Esto tiene muy mala pinta A ver Hay infectados en la costa Parece que no, nada por aquí, nada por allá Vale, bueno A ver ¿Hola? Decidme algo Anda que me esperáis Vale, ¿qué ha sido eso? Una puerta se ha cerrado ¡Aguanta! Hostia, tío ¿Pero qué es esto? Se levantan, lo sabía Vamos, 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 vamos Anda, no tengo cerillas Joder ¿No puedo quemar vivos? Os pesoteo Vamos Ah, ahí estáis Hostias, tío El gordo este No, 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 no Aléjate, aléjate, tío Joder Más bien voy a alejarme yo Porque sigo aquí muy mal Hostia puta Quita, quita, quita Vamos, venga Hace un poco de ejercicio, tío Está muy gordo Claro que bajamos A durar vivo Vale Vale Vale, ya podemos seguir Pues venga Si no hubieses venido Parece que la puerta está cerrada Por el otro lado Sebastián Si la levantamos Quizá Kidman pueda pasar por debajo Y abrirla desde el otro lado Contamos contigo Bien Sigamos así Vámonos Sí, por favor Vámonos de aquí Que como sigamos aquí más tiempo Esto va a acabar peor Aunque bueno Peor no sé si puede acabar Realmente no, pero Me alegro de que estéis bien Es raro ¿Por qué te capturan En lugar de matarte Directamente? El tipo pensó Que no era peligrosa ¿Él? Hostias ¿Qué es esto, tío? ¡Hostias! ¿Pero qué? ¿Qué cojones ha sido eso? Nos ha tragado la tierra Otra de esas puertas Venga ya, tío Joder Sangre Sangre Y más sangre Supongo que Tenemos que estar acostumbrados A ver esto Durante más o menos Todo el juego Todo este tipo de mierda La sangre Por las paredes Vísceras Y más cosas A ver A ver un momento Pensemos Tenemos A ver La opción de ir por aquí O bajar por las escaleras Bueno Pero por aquí está el cable Este Aunque se puede quitar Pero Vamos el primero Por aquí abajo A ver Vale Casi Hostia No, no No te levantes, tío Estabas ahí Muy bien tumbado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me toques las narices Que vas a morir Vamos Chiquillo Mi arma Mi arma Puta, tío Anda A ver si activas esto Vamos Te pisoteo Te escupo Te muerdo en un ojo Vamos Esto activa los pinchos ¿Verdad? Sí Nada Esto es una especie De trampa Para ellos Bueno Comienzan los ruidos Y las Las visiones Un poco Un poco tontas A ver ¿Esto qué? ¿Es un baúl? Un baúl Con sorpresa Con bomba A ver Quieto Vale Genial Ah vale Ya entiendo Ya entiendo Está por aquí No era necesario Bajar realmente Bueno Subir en este caso Para coger todo esto Pero Al menos es un poco Recomendable ¿No? Porque tenemos ahí El baúl ese En fin Vuelta arriba Si por un casual Viene alguien Por aquí cerca Podemos hacer que explote Si toca ese cable Vamos a ver Vamos a ver si Hay alguien más Anda Sí Mira Hay dos Hay parejita Hostias Vamos Pasa por aquí Vamos 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 Venga ya Tío Joder Pensaba que eso explotaba Hostia puta Pero no Vamos Vieja Ven para acá Ven ahí que para acá Cerillas Cojonudo Hostias Que susto Tío Que susto Me he llevado Con este Puto Maniquí Ahí va Ahí va Susto doble Me cago en todo ¿Vale? No Joder, 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 joder ¡Hostia puta, tío! ¿Qué coño era eso? Esto ya nos ha salido antes ¡Mierda, mierda, 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 tío! A correr, anda, la puerta está cerrada ¡Joder! ¡Uh, y tanto que sí! ¿Y más con este? ¿O con esta? Hostia, a ver, tío, que te quemas ¿Qué coño haces? Ha salido debajo de la tierra Ha salido por aquí Donde hay mucha sangre, cuidado Cuidado porque la tipa esta puede salir O lo que coño sea eso Porque no, aparentemente no es humano, pero Hostia puta, que susto, tío Ahí va ¡Mi estatua! ¡Mi estatua! A ver, vamos a intentar Vamos a ver ¡Ah! Se pillé Joder, que mal rollo, tío No me lo esperaba en absoluto esto Encima, te ponen silencio Tanto en silencio Y luego después sales gritando ¡Uf! Hostias Vale, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿What? No me gusta, no me gusta Help Help, no me gusta Mayday No me gusta esto No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Esta parece que no se va a ir Hostia tío, hostia tío, hostia tío Ahí viene ¿Pero qué coño es eso? Corre, socorre, socorro Vete, vete, vete Vamos, que maten puta en el infierno Hostia Vale, ¿qué hago? A ver, supongo que Joder, mal rollo, tío No me sigas, no me sigas Perra ¡Gracias! Sube, 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 sube Hostia, hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado, tío Joder Uff Parece difícil Bueno, hay que buscar la mejor Estrategia Para matar Si es que hay que matar a la tipa esta, que no es muy claro Porque anteriormente creo que ya nos apareció una vez Y no tuvimos que hacer nada Pero ahora Parece que sí, pues nada Vamos a intentarlo A ver Veamos, ¿dónde coño aparece? ¡Suscríbete! Aquí está, aquí está, aquí está Aquí viene La reina del terror ¿Dónde estás? Vale Genial, aquí parece que no hay oportunidad de escapar Si nos pillo estamos muertos por mucha vida que tengamos Bueno, hostias En lo que está claro es que con las antorchas estas es imposible Porque claro, de cerca nos pilla y nos destroza Bueno ¡Suscríbete! A ver, aparece justamente cuando Cuando pasamos por el medio Por ahí Vale, vamos a intentar coger todo lo que haya antes de que aparezca ¿Esto qué hace? A ver Vale, vale, ya entiendo, vale, vale Bien, hay que meterla aquí dentro Al bichejo ese, lo que sea eso, vale, vale Bien, vamos a ver Otra cosa es que, que podamos, ¿no? Vamos, porque de verdad si corre, también La condena A ver No voy a vuelta, no voy a vuelta, no voy a vuelta Joder, 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 joder Te pone de los nervios Hostia puta, tío Vamos, ven aquí Espanto, ¿dónde cuándo estás? Ah Hostia Joder Tío, qué mal rollo, tío, qué mal rollo Cuando se pone cerca Joder Vamos, 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 vamos Ahí viene, ahí viene Toma, un regalito Asquerosa Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos Vámonos Vámonos corriendo Que nos va a decuartizar otra vez Nos va a destrozar la cara Joder, joder No, no, no Me ha dado la vuelta, corre, corre Socorro, socorro No te canses, no te canses No te canses La madre que te parió ¿Qué momento te cansas, tío? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Muy bien ¿Qué clase de bicho eres tú, por Dios? Mete un poquito a la mierda Si puede ser Si eres tan amable Anda, elija de Seguime Bicho raro A ver, a ver Venga, ven Eso es, sufre Madre que te parió Se ha quemado Se ha quemado Creo que se ha quemado Está pesadita, eh Joder Corre, corre, corre A ver, escopeta Nos quedan No, granadas Vamos allá Plota, plota, plota Vamos, vamos, vamos La matamos, la matamos Joder Fuh, sin palabras, chicos Madre mía Vale, a ver Se ha abierto la puerta Esta que está aquí ¿Verdad? No sé si habrá más cosas Por aquí Si esta puerta es Vale, vamos a ir por Este lugar A ver Con tanto miedo escénico Con la tipa esta por medio Uf, apenas Nos da tiempo De investigar todo, ¿no? A ver No vale Además aquí tampoco Hay mucho que investigar Bueno Más que investigar Es descubrir La mejor forma De matar a esta Esta perra Joder, tío Pero bueno, vale Con un par de tiros Y quizás Si se cae al Al sitio ese de fuego Con la palanca Pues Sería más fácil, ¿no? Pero bueno A ver Va Joder, joder A casa El historial del sujeto Deluciona retrasos En el desarrollo Y problemas de comunicación De cognición social Y comportamientos repetitivos Presenta signos de sinestesia Su genealogía Indica un aumento De susceptibilidad De estímulos externos Y patrones de adaptación Eres tú Lo que llevo buscando Todos estos años Y en mis propias narices Increíble No estoy equivocado Este es Compatible ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué cojones? ¿Qué es esto? Estoy flipando Estoy flipando Completamente Joder, tío ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Supongo que Ahora hay que matarlos O venga Acción ¿Qué cojones tenéis en la cabeza, tío? ¿Qué es esto? Una cuerda ¿Qué mierda es? ¡Pero qué me ¿Qué? ¡Gracias! 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 Madre mía, que capitulazo, chicos Que capitulazo El mejor, por ahora, de lo que llamamos de serie, yo creo El que más acción, bueno, acción y Y terror Madre mía Bueno, vale Pues capítulo siguiente, capítulo 6 Vamos a guardar aquí, venga Así que, fin del episodio, chicos Siguiente capítulo de la serie, pues Capítulo 6 Así que nada, si os ha gustado este, pues comentarlo Chicos, espero que os haya gustado y que os hayáis pasado Bastante bien Y nada, un saludo para todos y hasta la próxima